El ayuno Para que entienda bien Porque si no No va a saber de que estamos hablando Está en la página web Así que puede mirarla Entenderla, hablamos de muchas cosas Y pusimos un fundamento No puedo repetir porque Me tiro la jornada de hoy Pero habíamos hablado Que ayunar no es simplemente Dejar de comer Dejar de comer es dieta Ayunar tiene más Que dejar de comer No solo es Aguantar hambre Yo siempre he dicho que ayuno sin oración es dieta Es dieta Y no estoy hablando De ese ayuno que hacen los Monjes maometanos en los Himalayas Verdad Allá en una cueva Que sabe Dios que lugar Y tampoco El ayuno es una práctica Limitada a los ministros A los pastores No Ni Tampoco es Un evento especial El ayuno Si quiere anotar Lo que están anotando Es un estilo de vida Le he elegido tres versos Tres versos Para que entiendan Las tres disciplinas espirituales De todo creyente El dar El orar Y el ayunar Son las tres disciplinas cristianas Que Jesús demanda De todo creyente De todo discípulo Dar Primeramente Orar Y ayunar Y nota que dice Cuando ayunes Cuando ores Cuando des No dice Si oras Si das O si ayunas Si no usa Cuando No No dice Si Lo haces No Porque no es condicional Lo que te quiero decir Es que es un requerimiento Ayunar Es la norma Que hace parte De nuestra relación Con Dios diaria Y espero que entiendas esto O sea Si usted de los cristianos Que ayuna Cada año Como nosotros lo hacemos Congregacionalmente Ayunamos una vez al año Y en enero Lo volvemos a ver Usted No se que clase De discípulo O creyente sea Y me imagino Si ayuno un año Espero que no de Cada año O que no ore Cada año Verdad Una práctica Frecuente Si El ayuno es importante Decimos porque Te acerca Dios Crea intimidad Con Él Te hace más sensitivo A las cosas del Señor En Ecclesiastes 4.12 Dice que Cortón de tres dobleces No se rompe Pronto Pronto Yo creo que El cordón de tres dobleces En este caso Es el dar El orar Y el ayunar Estamos acá Ahora Jesús Enseñó principios del reino Aquí en Mateo 6 Y el ayuno Es uno de ellos Como la oración Y el dar Nosotros somos buenos Para dar Y en ocasiones Para orar Pero no siempre Para ayunar Nosotros pensamos Nosotros pensamos Que si damos Nuestro dinero Al dar resultado Usted se imagina Si damos Oramos Como el sueño De la pastora Que estamos creyendo Que un día Esto a las 5 de la mañana Va a haber gente afuera Como si fuera Viernes Milagro Porque la gente Viene un milagro Pero no viene A orar A buscar a Dios Y el ayunar Ay ¿A cuántos Le ha sonado El estómago En estos días? Ahí está El dictador Chávez Que no quiere Dejarse gobernar Ahí está Al Qaeda Si nosotros Diéramos Oráramos Y ayunáramos Yo te digo Que tendríamos Una vida Impresionante Usted ha escuchado En Mateo 17 20 La famosa frase Que ahorita Vamos a examinar De que Nada Te será imposible ¿Recuerda? Yo creo que En el libro De Marcos Cuando Jesús habla De Recibirás Al 30 Al 60 Al 100 Por 1 Creo que también Se puede referir A esto Al dar Al orar Al orar Y al ayunar Al Al orar Al orar Al orar Al orar Al oar Gracias por ver el video.